Este certificado dice, que pena que los tenía acá, Universidad Santo Tomás, primer claustro Universitario de Colombia, Bienestar Universitario, otorga al maestro o la maestra un reconocimiento especial por su trayectoria en el desarrollo de la música popular colombiana. Bogotá, Distrito Capital, 23 de octubre de 2012. Doctora Patricia Casallas Reyes, directora del Departamento de Promoción y Bienestar Universitario. Entonces este es un reconocimiento a cada uno de los maestros y maestras. Les estamos obsequiando unos presentes que la universidad les ofrece y ahorita más tarde también todos estamos cordialmente invitados a compartir aquí una atención en la Cafetería Central. Sigamos por favor. Adriana Granol de Salazar. La profesora compositora, artista, profesionista, cantante y productora musical, licenciada en Música de la Universidad del Valle. Ha recibido muchas distinciones y premios a nivel nacional e internacional. Ha trabajado como docente en las Universidades de Armonía Nacional, Tristital y la del Valle. Entre sus composiciones se destacan las obras Amor Febril, Volviendo a la Luz y Producto Social entre otras. Ha realizado producciones musicales y para artistas como Proyecto Cultura, Mimi Agaya y Anavela. Como cantante e instrumentista ha participado en proyectos como el grupo Casa Nostra, Compañía Limitada y el grupo Expreso Cali entre otros. Muy buenas noches. Bueno, para mí es un honor estar aquí en este recinto compartiendo con grandes maestros como ustedes que han de verdad contribuido tanto al país. Gracias a Manuel, gracias a la Universidad y al señor Rayo, Marco Rayo, por la invitación. Y bueno, realmente también hay que agradecerle a Dios esos talentos que nos dio, ¿cierto?, para poder compartir con la gente y poder contribuir a la armonía y a la paz de este hermoso país. Muchas gracias. Natural de Bogotá, destacado y reconocido pianista, arreglista, productor musical, compositor y director de orquesta. Su padre, el maestro Luis María Díaz, le impulsó desde pequeño el amor con la música. Ha sido director musical de las agrupaciones Los Ocho de Colombia, Los Rivales, Los Supamalos, Los Caribes, Los Nube 1 y el grupo Mamboré en Reolos. Ha sido productor y arreglista de las orquestas Los Melódicos y Cantillos Caracas de Venezuela. Participó en el año de la música de los artistas. Como productor musical del disco Las Pilagueras, junto a las recordadas cantantes Matilde Díaz y Celia Cruz. Ha participado en diferentes festivales como Salsa y Jazz al Parque. En la actualidad se desempeña como director de la Fundación Luis María Díaz, la orquesta obsidiana de Bruno Díaz y el grupo Bogotango. ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Y llamamos, segunda vez, a su hermano Leandro Moiga Álvarez. el maestro Casturo Boiga es el natural del municipio de Turbaco en el departamento de Bolívar percusionista, cantante y compositor con más de 40 años de experiencia musical comenzó rojando las tamboras en la sonora del Caribe dirigida por el maestro César Pompeyo en la década de los años 60 ya en 1970 viviendo en el municipio de Galapa, Atlántico funda con su hermano Leandro la orquesta, la protesta para ese entonces Sonsacó a un malentoso menor de edad llamado Álvaro José Arroyo en 1970 en 1980 en 1972 el joven cantante cartagenero Noel Arroyo quien era el cantante escelar de la orquesta la protesta recibe una oferta por parte del productor y esa Águila Nueva para viajar a listos fuertes en la ciudad de Medellín y así poder grabar con la orquesta de fruto y sus tesos y fue el reen pasado en ese entonces por los cantantes Johnny Alzusa y Michi Bocacucalú por los años 70 esta orquesta grabó dos danos en Maranquilla entre sus éxitos se recuerdan los temas el rante viajero y otros en romero sigue vigente tocando la percusión con su orquesta la verdad muchas gracias realmente me siento muy complacido por este reconocimiento y doy gracias a los señores Manuel que me hizo esta invitación gracias Manuel y gracias a todos ustedes por ese gran aplauso general yo voy a hablar en la ciudad del municipio de Lujujaco en el departamento de Bolívar trabajó como agista de Bogotá y en la isla de San Andrés a comienzos de los años 60 luego en 1968 integró en Cartagena la agrupación del Michi Sarmiento y su combo junto con el recordado maestro Sofronín Martínez eso es compositor latista y cantante de los estilos afro-caribre fue ganador del premio Congo de Oro a mediados de los años 70 con su orquesta La Protesta en los carnavales de Avalanvilla por encima de la orquesta de los frutos y su queso actualmente hace parte de la nueva orquesta La Protesta de Colombia Muchas gracias Muchas gracias a todos por el aplauso y gracias a ti a Manuel que le hizo esta invitación que le agradecemos mucho y estamos pues agradecidos y la música que me viene de verdad es para ustedes y para todos la cantante Eliana fue el círculo de la canción con esta en Colombia por los años 70 Cantó muchas de las letras escritas por los poetas latistas de la época por ejemplo el pinturero del poeta Gonzalo Largo y la flor para bascar del cantautor Pablo Gagnézzi hizo famosas muchas canciones de contenido social entre las que se recuerdan los éxitos ¿Qué más quieren los señores? del desaparecido maestro Alurgo Griseño la cual fue vetada en las emisoras y en los programas de televisión de la época y el mundial de fútbol tema que generó polémica en el medio deportivo nacional en 1967 ganó como mejor intérprete en el festival internacional de la canción internacional de Trujillo en el Perú y son vidas artísticas por países como Cuba Alemania y la Unión Soviética actualmente sigue cantando junto a su esposo el reconocido periodista Edwin Pesa Muchas gracias Estoy complacida con este homenaje gracias a la universidad gracias a mi bebé y de verdad nuevamente contacto con ustedes un abrazo muy grande los quiero aplausos y el abuso granadillo con este homenaje de Barracabermeja Santander abogado con especialización en derecho penal y derecho administrativo conferencista historiador y discusor de la música afrocaribeña con más de 20 años de experiencia en la radio colombiana ha sido jurado tanto nacional como internacionalmente representando a Colombia en encuentros de coleccionistas de salsa en la actualidad dirige el programa La Salsa Está Viva en los 98.5 FM en la edición de la Universidad Nacional de Colombia todos los sábados de 4 a 5 de la tarde Buenas noches de verdad estoy muy agradecido por esta invitación de la Universidad de nuestro directo amigo está dedicado a un revoltillo musical pero con todo lo que se está presenciando en el día de hoy les puedo anticipar que La Salsa Está Viva el sábado va a ser netamente colombiana como homenaje al mes del artista colombiano muchas gracias Guillermo Modesto Sánchez Gracias La Salsa Está Viva ingresó al Centro Artístico Voces de Colombia como integrante de varios clubes. En 1992 fundó el trigo albino en compañía de Gilberto Bedoya y Rolando Chamorro, con quienes grabó la producción discográfica Aquí Estamos. Por circunstancias económicas se integró en los grupos de mariachis desde el año 1998 debido a la Ley Zanahoria. Ha gestionado la realización de los festivales de mariachis y los programas de formación musical de los artistas que pertenecen al sector de la playa en la localidad de Chapinero. Actualmente dirige el trío Ópalo de Música Andina-Colombia. Muchas gracias. En verdad quiero agradecer al claustro universitario Santo Tomás por este ejercicio cultural que merece más que el aplauso, merece la gratitud de todos los artistas antiguos, medianos y modernos. Porque este ejercicio nos da a nosotros el valor y significa seguir trabajando por nuestra cultura, por nuestra profesión, para que el músico sea dignificado en su ejercicio cultural. En esa parte, quiero felicitar también al maestro Manuel, que ha sido un luchador, un líder, batallador también de este ejercicio, a quien le agradezco inmensamente el que me haya llamado por intermedio de las organizaciones que manejamos en la playa. En la playa todos somos colombianos, allá no hay sino un solo mexicano. Desde esto todos somos colombianos y todos hemos trabajado la música colombiana en un ejercicio totalmente característico y objetivo para nuestra patria. Desafortunadamente en Colombia, lo digo a términos generales, en Colombia no le arrodillamos a los sombreros grandes y a las zapatillas. Por ese motivo, el mariachi en Bogotá es un ícono cultural que hay que respetar. Le agradezco mucho a todos muy amables y este homenaje no es para mí, es para todos los músicos que estamos en la calle, es para todos los artistas que necesitamos una gestión objetiva de unión, ante todo porque me gustó lo que Manuel dijo en el comienzo, que estemos unidos en un solo concepto para poder reclamarle al Estado, al Distrito y a Edartes lo que realmente nosotros merecemos. Muchas gracias.